Muy buenas tardes a todos y disculpen la demora de estos 10-15 minutillos en comenzar, pero nuestros invitados esta tarde vienen directamente del Cairo y el vuelo ha tenido una huelga en la salida, con lo cual han llegado directamente del aeropuerto, así que hemos tenido que ofrecerles un pequeño refrigerio para que pudieran estar en condiciones de celebrar el evento de esta tarde. Hoy nos congregamos aquí para recibir a Sonala Ibrahim, que es un escritor muy importante y del que se traduce ahora su segunda novela al castellano, porque solamente hoy ha estado traducido el comité hasta ahora y por fin, gracias a Ediciones de Oriente y el Mediterráneo, tenemos la oportunidad de tener aquí en nuestras manos a Escondidas, que es esta novela suya, que ha sido traducida por Mariluz Comendador, que está aquí también en la sala con nosotros y a quien damos las gracias por el trabajo. El acto va a ser, como casi todas las presentaciones de libros que hacemos aquí en Casa Árabe, hemos invitado a estar con nosotros en la mesa, por supuesto al autor, pero también a Gonzalo Fernández Parrilla, que es un viejo amigo de esta casa y que yo me imagino que no necesita tampoco presentación. Él es profesor de estudios árabes e islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid y ha sido también con anterioridad director de la Escuela de Traductores de Toledo. Es un gran experto en literatura árabe contemporánea y en concreto además es el director de la colección en la que se enmarca esta novela de la editorial Ediciones de Oriente y el Mediterráneo. Creo que va a ser él quien haga más una semblanza del autor. Les diré simplemente que nació en el Cairo, comenzó estudios de derecho antes de marcharse a Berlín y a Moscú, donde estudió cine y periodismo. Y bueno, siendo periodista y empleado de una casa editorial, fue detenido y pasó una larga temporada en la cárcel y fue en ese momento donde comenzó su actividad literaria y comenzó a escribir. Desde entonces ha publicado numerosísimas novelas, todas muy celebradas, pero como decía, desgraciadamente solamente hasta el momento han sido traducidos a nuestro idioma. Voy a dejar la palabra a Gonzalo para que siga hablando del autor. Hago una pequeña introducción y enseguida tendremos ocasión de escuchar en primera persona a nuestro protagonista, Sonnala Ibrahim. Gracias, Nuria, y gracias a Casa Árabe por brindarnos esta oportunidad de presentar una nueva traducción por fin de Sonnala Ibrahim en español y además con motivo de la Feria del Libro. Yo creo que no hay mejor ocasión que la Feria del Libro, que está además aquí al lado, para que este autor esté con nosotros. Antes me gustaría hablar del propio autor, poner un poco en contexto, porque estamos presentando una traducción, cómo llegamos a traducir a Sonnala Ibrahim hace unos años en ediciones del Oriente del Mediterráneo en un proyecto editorial que está muy vinculado también a la Escuela de Traductores de Toledo en sus orígenes en el año 94 y que se llama Memorias del Mediterráneo y que era una colección que nace al mismo tiempo que la Escuela de Traductores de Toledo. Pues hace unos años en la editorial nos preguntamos cómo es posible que un autor como Sonnala Ibrahim tenga solo una obra traducida al español y empezamos a pensar en qué obra traducir. Y finalmente nos decidimos por esta obra suya, A Escondidas, Aptalassus, que fue publicada en 2003 y que encajaba de alguna manera también con el perfil de la editorial y de la colección. Y también la persona que lo tradujo es una persona que sigue siendo uno de los responsables de la Escuela de Traductores de Toledo. Entonces, todo el proyecto de la colección de Traducir a Sonnala, pues yo lo remontaría a proyectos que están en marcha desde hace tiempo. Son 20 años. 20 años no es nada comparado con la trayectoria de Sonnala Ibrahim, que son casi 50 años de una trayectoria literaria, de una trayectoria personal, que yo caracterizaría por la independencia y por la libertad. Y esa independencia que le caracteriza desde el principio y ese ejercicio de la libertad que ejerce, sobre todo a través de la escritura, han hecho que su trayectoria esté acompañada también de la polémica. En el año 66 se publicaba su primera obra, que no está todavía traducida al español, Ese olor, Tilcarraeja, y que esperemos que esté pronto traducida. Creo que hay perspectiva suficiente para considerar que la publicación de esa obra en el año 66 fue una pequeña revolución en el ámbito literario. Fue una obra que trastocó las pautas literarias y morales de la época con una lengua especial, una lengua nueva. Planteaba cuestiones relacionadas con la vida cotidiana y estudios sobre por qué esta obra fue inmediatamente censurada. Consideran que hay dos elementos en esa obra que están luego en todas sus novelas posteriores, que son los que llevaron a la censura, a prohibirla, que son cuestiones relacionadas con la política y con el sexo. No es que sea un autor pornográfico ni nada, es la sexualidad cotidiana, pero para los estándares de la época era algo revolucionario. Esa temática, esa transgresión, temática, vino acompañada de dos transgresiones igualmente importantes, que son la lingüística. Él crea una nueva lengua de escritura, una lengua sencilla, una lengua sin ningún tipo de arde retórico que era más característico de la literatura de la época y al mismo tiempo que transgrede con la lengua, transgrede también los géneros. Su obra, en concreto esta que tenemos hoy traducida al español, también es parte de ese proyecto suyo de escritura. La escritura es una obra escrita en primera persona, donde el personaje principal es el autor, pero donde el autor y el personaje principal, más que ser los protagonistas, son como observadores. Es una actitud autorial interesante y hace que no podamos considerar los textos autobiográficos, aunque estén escritos por el autor, que es el protagonista, y estén escritos en primera persona. Por tanto, con esa manera de escribir, crea un espacio nuevo, fronterizo entre los géneros, transgresor, y que va a mantener a lo largo de su carrera literaria de estos casi 50 años. Hay otros elementos igualmente interesantes e importantes en la obra de Sonnalda Ibrahim que están fuera de esa textualidad. Es un autor que también trasciende sus textos desde sus primeras experiencias, como decía Nuria, en la cárcel, antes de ser escritor, hasta sonados participaciones en la escena pública, como rechazar públicamente un premio nacional o su militancia en movimientos de resistencia ciudadana, como que falla. O, sin ir más lejos, esta misma semana era uno de los primeros que ocupaba en el Ministerio de Cultura, liderando un grupo de escritores y artistas en protesta por la política general del Gobierno y, más concretamente, por la política cultural de un ministro cuyas polémicas son todavía más agudas que las de nuestro ministro de Educación. La textualidad de Sonnalda Ibrahim está vinculada a su país, Egipto, está vinculada a su lengua, el árabe, pero yo diría que todo eso es anecdótico, porque es un autor que, pese a que en español no está muy traducido, en otras lenguas como el francés, yo creo que hay una decena de libros traducidos, en inglés prácticamente lo mismo y en otras lenguas menos importantes también hay más obras traducidas que al español. Su condición de escritor universal yo creo que radica en la fuerza de su escritura y además radica en que es un autor que, a pesar de ser, de haberse nutrido de Egipto y de literatura árabe, se ha nutrido sobre todo de literatura. Desde el principio se deja ver en su obra que es un gran lector de literatura universal y eso yo creo que ha contribuido a hacer de él un escritor a la altura de estos tiempos. Decía Carlos Fuentes que la mayor contribución de un novelista es crear más realidad, nueva realidad a través de la imaginación. Yo creo que esa es la aportación fundamental de Sonala Ibrahim, haber creado más realidad que la que nos ofrece la propia realidad y la historia con su magnífica literatura. Y además de realidad, es una literatura que nos hace más ricos y que nos hace ver, gracias a su humor, el mundo con una distancia y con una ironía que en estos tiempos es más necesaria que nunca. Sin más, pues me gustaría decir que considero que normalmente una traducción es un milagro y que cuando la traducción es del árabe a español, pues es un milagro mayor y que esta traducción es magnífica, como no podía ser menos, está a la altura de otra magnífica obra. Bienvenidos, Sonala, a España y al español una vez más, si tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor Gonzalo. Es difícil que yo exprese mi felicidad por este encuentro y hay que agradecer, por supuesto, a los organizadores, a la Casa Árabe y a todos los que han participado en la organización de esta presentación, porque necesitamos este tipo de encuentros hoy en día en nuestra relación que tiene que ser muy antigua, con mucha historia, mucho pasado y puede florecer y puede dar frutos que serían modos diferentes de comprensión, de entendimiento entre España y los países árabes. Y la verdad es que, después de la palabra, de la introducción de don Gonzalo, creo que lo dijo todo, pero lo que me gustaría añadir en este sentido es un detalle, un detalle relacionado con la naturaleza de esta novela que está traducida, está entre nuestras manos ahora, a escondidas, y es porque creo que leí, no me acuerdo bien, no sé si era un comentario sobre la traducción o un comentario sobre la traducción francesa, algo así, es decir, que se ha utilizado la frase que es una novela autobiográfica, es decir, que es una representación de la historia de la persona, del autor. ¿Es una acusación? No, no es una acusación, es un diagnóstico muy rápido a mi juicio personal y lo he escuchado bastante sobre otras obras mías y la verdad es que sencillamente podría decir que yo escribo y expreso, espero mis sentimientos en un momento determinado, en una experiencia determinada y mezclo todos los factores que existen en la realidad. Y uno de estos factores, por supuesto, es la relación que yo tengo como autor con el tema y como persona, porque no puedo descartarme. En el pasado, los escritores europeos hacían algo muy simpático, muy anecdótico. No me acuerdo del autor, pero lo he visto en más de una obra escrita en el siglo XIX, por ejemplo. El autor dice que yo estaba viajando a un sitio y me senté en un café para descansar en un bar y me encontré con una persona y empezamos a hablar y esta persona me dijo que te voy a contar un cuento muy raro y le he dicho que es, dice que es algo que ha pasado a mi primo. Es decir, que cada uno de ellos está atribuyendo la novela, el cuento a una persona y habla de su primo y que su primo lo ha escuchado a un tercero. Y allá empieza la novela que podría tener ciertos detalles. El autor contemporáneo no necesita realmente todo este ruedo para llegar a contar o para llegar a su tema. Resumidamente, todo lo que ocurre en la vida del autor delante de él, alrededor de él, es la materia que él podría utilizar o utilizar en la formación de su novela, de su escritura. Por tanto, esta novela efectivamente tiene detalles personales, pero no son tan precisos. Es decir, que hay algunos personajes, algunos acontecimientos, eventos, que efectivamente algunos están un poco exagerados, otros no, porque todo se ha adaptado a la estructura de la novela, que es la obra a tener en cuenta, que se está formando y desarrollándose y tiene una obra, normalmente, sus leyes, que se alejan bastante de la autobiografía, porque la autobiografía normalmente también tiene muchas mentiras, pero vamos a suponer que la autobiografía es algo cierto. Yo empecé a pensar en la escritura en la cárcel. Antes, pues, he intentado, tuve algunos intentos literarios que todos fueron rotos por mí mismo cuando tenía 17 años o 18 años, y he decidido ser profesional de política, trabajar como político, y había una organización comunista clandestina a la cual pertenecí en un momento y creí que esto era el futuro, esto es la vía, la senda, para autorrealizarme, y terminó esta tentativa con la cárcel, me han encarcelado, y allá he descubierto muchas cosas. Había ciertas circunstancias en Egipto, tortura, prohibir los libros, la entrada de libros, periódicos, la radio, todo eso, un modo de romper la voluntad de aquellos que están encarcelados, detenidos, y había resistencia también, y una parte de esta resistencia era trabajar para filtrar periódicos y libros hacia dentro de la cárcel. Y esto se realizaba en la cárcel famosa, que es una cárcel muy lejana, en el sur de Egipto, que es la cárcel de los Oasis, Al-Wahad. Y delante de mí hubo una oportunidad de leer muchas obras literarias, esto no ocurría de un modo organizado, por supuesto. Por ejemplo, nosotros pactábamos con algunos guardianes de la cárcel, nosotros estamos muy al sur de Egipto, días para llegar al Cairo, en aquella época. Los guardianes están encarcelados como nosotros, porque están dentro de la cárcel, pero ellos sí pasaban, cada tres semanas, por ejemplo, pasaban, iban a la capital, a otra ciudad, y yo le decía, por favor, pase por la casa de Fulanito, y trae algunos libros contigo, y le dabas algo de dinero, o la persona que estaba al otro lado, la libertad le daba dinero. Y el resultado es que venían libros que no tienen que no tienen ninguna metodología. Por ejemplo, viene un libro de magia, otro viene sobre el diablo, otro libro que viene sobre la fisiología. novelas, cuentos, Naguib Mahfuz, precisamente, de Stovesky, por ejemplo, es decir, una variedad de libros, y uno está obligado a leerlo, porque no hay otra cosa, no hay otra alternativa. Y esto era muy útil para mí, yo creo que los cinco años de cárcel que yo he pasado en mi vida, esto era la universidad para mí, porque allá se formó mi mentalidad, mi conocimiento, y me hizo incluso más entendido en los principios por los cuales me han encarcelado, el comunismo, y que me siguen conmigo hasta ahora mismo. Y además, había observaciones sobre la vida en general, contemplaciones. Estoy encarcelado con trabajadores, campesinos, profesores de la universidad, periodistas, artistas, y todos ellos no tienen otro trabajo más que contar lo que les ha pasado. Cuentan de ellos mismos en horas muy largas, en celdas cerradas, y el único modo de vivir es hablar, bla, 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 bla. Uno cuenta, eso pasó, eso ocurrió, y por tanto, yo me convertí como en una esponja que estaba absorbiendo formas muy raras de la vida, cuentos de la vida, relatos, y empecé a pensar en cómo hacer cuentos parecidos. esto es una parte, y la otra parte es que yo descubrí que yo no valgo para ser político, un líder político. La naturaleza misma del trabajo en política, yo, por supuesto, en aquel momento yo quería ser un líder político, no quería ser un líder de la base, hay una jerarquía, hay un sometimiento a ciertas decisiones políticas de los de arriba, y hay un poco espacio que se permite al libre pensador y a la participación libre. Y tenía muchas preguntas en mi mente en aquel momento, y en la mente de los demás detenidos conmigo, por ejemplo, en la Unión Soviética había un movimiento de los neopoetas Fosnensky y aquellos que se han revelado contra la era stalinista, y como resultado de ello hubo otras formas del pensamiento y otros partidos comunistas, como el Partido Comunista italiano surgió en aquel momento, y esto ocurrió en España, en otras partes del mundo, y en Egipto también, es decir, que salió otro comunismo, y todo eso me hacía, o me hizo, pensar. y sentí que el único modo mediante el cual puedo expresarme libremente sin someterme a nadie ni a ninguna estructura ni corriente ideológica, la única manera era escribir. Y naturalmente cuando un joven empieza a escribir, a pensar en eso, pues se pregunta ¿sobre qué voy a escribir? Y esto fue la pregunta que siempre me ha preocupado y me sigue preocupando hasta el momento. ¿Sobre qué voy a escribir? Lo único, había dos cosas en mi vida en aquel momento. Uno, memorias o recuerdos de la infancia que empezaron a despertarse y antes de dormir pues uno recordaba todo lo que nunca pensó antes ni recordó y la realidad en la cual estaba que es la detención y la crisis política que existía en aquel momento y por la cual hemos estado muchos en la cárcel porque nosotros como comunistas no estábamos en contra de Nasser o al menos la mayoría de nosotros no estaban en contra de Nasser pero sí había discusiones sobre las formas de trabajo democrático etcétera etcétera es decir que había un intento de entendernos Nasser que hizo grandes favores a Egipto no lo puedo negar que no pasó la historia del mundo hasta el momento lo que hizo Nasser en Egipto pues en aquel momento no le gustaba a Nasser que alguien participase en la opinión que va a tomar y esta contradicción es la que nos llevó a la cárcel por tanto hay dos realidades la realidad representada en las memorias de mi infancia y la postura política que hay en nuestro país Egipto y lo que los resultados como de todo eso detención tortura una de las personas que yo apreciaba mucho en aquel momento estaba conmigo en la cárcel era Shohdi Adiyah Shafi que era el secretario del Partido Comunista y yo tenía muy buena relación con él y era como mi hermano mayor incluso yo creo que yo le puse en la situación de mi padre o yo le consideraba a mi padre fue asesinado delante de mis ojos y yo pasé por una crisis muy larga porque me pidieron que yo pusiese mi testimonio sobre lo ocurrido en la investigación que se ha realizado pero no es esto nuestro tema pero todo esto yo quiero escribir sobre todo eso o quería una parte la parte relacionada con la situación política pues había confusión perplejidad y y hay un problema porque tú no puedes cada minuto pasan registran donde están los papeles y escondemos los papeles hacemos media fosa ponemos el papel en el suelo de la celda y al día siguiente la sacamos y empezamos a escribir otra vez por tanto el único espacio que había en aquel momento eran los recuerdos de mi infancia y allá empecé a trabajar sobre estos temas y pude al final sacar de estos recuerdos algunas situaciones eventos que yo creí que merecían ser escritos mencionados que son eventos diferentes de otros que no tendrían el mismo valor y allá hubo una personalidad en todo lo que escribía que era la personalidad del padre incluso le llamé Jalil Bey y yo daba vueltas y vueltas alrededor de aquel padre Jalil Bey y después me paré porque no podía entender al padre para aclarar eso Jalil Bey había muerto antes de entrar en la cárcel yo lo había hecho así él era muy mayor tenía como 60 años cuando yo nací porque yo soy hijo de otra mujer diferente de la primera era una jovencita de la cual se enamoró el Jalil Bey yo era el resultado de este matrimonio y después este tema me ha persiguido desde el año 60 hasta el día en el cual he escrito esta novela que es a escondidas creo que 30 40 años después pero todo el tiempo yo pensaba en el mismo tema y quería escribir sobre aquel Jalil Bey no quiero escribir de él de un modo romántico aquel padre bonito bello no yo quiero más realismo pero cuál es la llave de su personalidad nunca llegué a una solución antes de haber llegado yo a la misma edad a los 60 años a la misma edad para poder entender la edad de los 60 y después allá pude entender por primera vez y de repente empecé a entender el personaje de Jalil Bey cuáles eran los factores que le movían comovían cuál era su crisis cuál era su tortura personal cuál era su pensamiento todo eso y esto es lo que salió en la novela A escondidas que está traducida hoy y la estamos presentando y la ha traducido Donia Mariluz que es esta novela por tanto yo no imagino o no creo que vamos a volver a aquel punto de la autobiografía no creo que sea una autobiografía hay algo de autobiografía pero es una obra novelística que se basa en la imaginación incluso la ficción es decir entra en la imaginación porque hay eventos acontecimientos que nunca ocurrieron en la realidad pero hubiesen podido ocurrir esto esto era todo lo que yo quería decir sobre esta novela y naturalmente antes de finalizar mi palabra tengo que que hablar de la situación que hay actualmente en Egipto porque he venido a través perdón yo vengo de una preparación que se está haciendo ahora mismo para otra una segunda oleada de la revolución egipcia empezó en el 25 de enero del del 2012 y hoy estamos preparando en Egipto para generar una segunda ola que se va a dar el 30 de junio de este mes en el 25 de enero estábamos en contra de Mubarak y no hubo un buen resultado ni mucho éxito para lograr todos los objetivos que teníamos en aquel momento todo lo que ha ocurrido fue apartar a Mubarak del poder pero el régimen siguió tal cual y después vinieron los hermanos musulmanes para seguir haciendo la misma política ¿qué quiere decir eso? mantener el mismo régimen quiere decir la misma mentalidad el mismo modo de trabajo la misma postura ante las peticiones reivindicaciones sociales la misma relación con Estados Unidos y con Israel no hay nada nuevo todo lo que ocurrió es que hay una capa religiosa que se está poniendo colocando ahora mismo sobre sus políticas y por eso hay un gran rechazo actualmente en Egipto rechazo a estas políticas a este modo de gobernar y lo que esperamos y lo que esperamos es que ¿qué es lo que esperamos? yo no tengo yo no tengo una claridad como lo que ha pasado el 25 de enero me dijeron antes del 25 de enero mi hija me dijo hay mañana manifestaciones le he dicho que no que no que no no se puede hacer una revolución mediante el Facebook nunca y al día siguiente ocurrió y hubo éxito y hubo éxito primero en hacer una movilización el día 25 de enero y después de 18 días pues hemos obligado al régimen a irse pero hoy está pasando lo mismo hay mucha gente que dice wow eso no va a ocurrir no va a ocurrir nada el 30 de junio no va a pasar nada vale bien sea lo que sea resultado creo que el 30 de junio va a iniciar una nueva era y es otro paso sobre el camino elegido por el pueblo para conseguir lograr ciertos principios pan vida digna y independiente y muchísimas gracias a todos ustedes leemos algo es muy simpático y tiene un alto grado de humor y es una salida de las reglas tradicionales en la escritura y a mí me gusta este estilo que sale fuera de todo lo establecido aquí está hablando un niño de 10 años o algo más o menos y creo que la imagen que existe en la portada habla o expresa muy bien este niño que es lo bonito que yo que yo me encontré con el niño hace un cuarto de hora fuera porque es nieto de la señora de una de nuestras amigas que están aquí con nosotros veo el vaso de kerfa con leche y Fátima me preparaba el sándwich el bocadillo Fátima era la persona que ayudaba en casa le preparaba el bocadillo que iba a llevar al colegio un bocadillo de mermelada de fresa con manteca lo envuelvo todo en un periódico y lo pone encima de mi cartera sobre el escritorio me he visto mi ropa llevo la cartera y dejo el bocadillo mi padre me pide que ponga el jersey porque hace frío y se incorpora mi padre y se queja de un hormigueo hormigueo en su pie y Fátima se inclina sus pies y empieza a frotarlos para que se vaya el hormigueo allá dejo la habitación me llevo la llave de la habitación y yo les miraba de reojo y me pongo la llave en mi bolsillo y dejo la puerta entre abierta abro la puerta del piso y no hay movimiento cierro la puerta otra vez y me voy debajo de la mesa pongo la cartera delante de mí y escucho como se cerraba la puerta de la habitación la voz de mi padre que decía ciérralo con llave y Fátima decía no encuentro la llave porque yo me había quedado con la llave porque yo me había quedado con la llave sabiendo y esperando este momento para que no pudiesen cerrar la puerta de la habitación mi padre bueno no pasa nada ven aquí me levanto levanto la cabeza y casi me doy con la mesa abro la cartera y saco un poco de arena y la tiro sobre el suelo y pongo una frase tipo abracadabra el niño había contado antes como él encontró un libro sobre magia que tenía el padre y ha leído algunas frases que decían si tú pones arena en el suelo y pones abracadabra una frase parecida tú puedes desaparecer y nadie te ve y el niño quería desaparecer para que así pueda ver qué es lo que ocurre dentro de la habitación donde está su padre y su madre me siento encima de la arena y evito mirar a las cucarachas y menciono y digo coged sus vistas y sus oídos para que no me vean no me escucho no me escuchen etcétera etcétera son las mismas frases del libro de magia que yo había leído que había leído el niño para que él siga desaparecido me callo oigo no hay voz salgo de abajo de la mesa dejo la cartera y mi corazón latía muy fuertemente y desde la abertura de la llave de la puerta intento mirar no veo nada intento escuchar no escuchaba nada y allá modifico la postura de la montura de las gafas y cojo la manivela la tuerzo para poder entrar y digo voy a quedarme desaparecido por la fuerza mágica me meto dentro de la habitación porque no me van a ver porque yo estoy desaparecido el niño está desaparecido supuestamente por arte de magia el niño cree que ya no le ve nadie y yo veo el trasero de mi padre desnudo entre las piernas de Fátima desnudas también que estaba dormida acostada en la cama me acerco un paso y ella decía no pasa nada parece que no tienes ganas ahora él acerca su boca a la boca de Fátima ella aleja su boca él intentaba besarla y ella estaba sorprendida él le dice abre la boca cógeme ella dice así él dice sí dice no vale me acerco un poco me mira y me descubre y me dice caramba qué desgracia y echa mi padre a un lado y pone su ropa y se sienta y mi padre me mira y me grita ¿qué haces aquí? yo grito maldito sea vuestro padre a todos esta es la parte que yo elegí bueno no voy a leer tan bien como él pero lo voy a intentar me bebo la infusión de canela con leche Fátima me prepara el bocadillo que me voy a tomar es de mermelada de fresa con mantequilla lo envuelve en un papel de periódico lo pone al lado de la cartera encima del escritorio me visto cojo mi cartera y dejo el bocadillo mi padre me pide que me ponga el jersey porque ha refrescado se incorpora se queja de que se le han dormido los pies Fátima se agacha a sus pies para frotárselos yo salgo del dormitorio quito la llave de la puerta mirándolos de reojo me la meto en el bolsillo dejo la puerta entreabierta abro la de la calle aguzo el oído no se mueve nada el corazón empieza a palpitarme con fuerza doy un portazo y corro a esconderme bajo la mesa me coloco la cartera delante oigo que se cierra la puerta del dormitorio y la voz de mi padre cierra con llave la de Fátima no la encuentro bueno no pasa nada ven aquí levanto la cabeza con cuidado de no darme con la mesa abro la cartera y saco una bolsa con arena la esparzo por el suelo escribo encima oh carxía charabía y ahubía me siento encima me da miedo mirar al nido de las cucarachas repito muy bajito quítales los ojos y la vista y arroja o siervo estos nombres al mar de las tinieblas para que no puedan verme mudos sordos ciegos no pueden ver me quedo callado escucho nada salgo de debajo de la mesa con sigilo dejo la cartera en la parador y me acerco a la puerta del dormitorio el corazón me parpita con violencia pego el ojo al agujero de la cerradura no veo nada giro la cabeza para arrimar la oreja no oigo nada me coloco bien las gafas hago girar el pomo de la puerta con mucho cuidado y empujo un poco voy murmurando para mis adentros oh carxía charabía y ahubía entro tranquilo porque sé que no me van a ver lo primero que me encuentro en el trastero de mi padre lo primero que me encuentro es el trastero del trasero de mi padre desnudo en medio de las piernas de Fátima también desnudas levantadas ella está tumbada en la cama con la cabeza hundida en la almohada doy un paso adelante la oigo decir vaya parece que no tienes ganas él acerca su boca a la de ella ella la aparta él intenta besarla parece sorprendida abre la boca dice él no lo hace sujetamela así pregunta ella sí al cabo de un rato de un rato Fátima concluye nada que no me acerco un poco más ella mira hacia mi lado Dios mío grita quitándoselo de encima y estirando y estirándose la ropa intenta sentarse mi padre gira la cara y grita pero ¿qué haces tú aquí? malditos seáis los dos chilloyo aplausos 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 Gracias.